¿Qué es la canasta básica? ¿Qué es la canasta básica en 13 meses? ¿Esto es real? ¿Esto está dibujado? ¿Quién mide la canasta básica? Los invito a que vamos al supermercado. Los invito y ahí van a encontrarse. Si me dicen ustedes que no encontraron un 100% de aumento en lo que es lo básico en un año, la gente no se le puede mentir más en esto porque la gente lo vive. La gente todos los días tiene que estar lidiando cómo hace economía, cómo puede ahorrar un peso para poder sobrevivir y seguir adelante. ¿Cómo llegamos a fin de mes? ¿Cómo llegamos a fin de mes? Entonces, hablar de la canasta básica, el poco aumento que tiene, pero eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Pero no hace falta que yo se los explique. Yo no quiero que la gente se sienta como que la toman como idiota, porque la gente sabe todos los días cuando tiene que ir a hacer las compras de los elementos indispensables. Entonces, dijimos supermercados, no tocamos el área de salud porque, bueno, no sé cuántos son los porcentajes. Entonces, tengamos en cuenta esto. Está difícil la situación en general por esos números que nos están dando y no se soluciona constantemente con planes sociales. Acá hay que trabajar un poco más en el desarrollo de lo que es la producción y el empleo. Hoy la Argentina tiene un problema grave en el empleo, no porque tenemos desocupados, porque no quieren ser ocupados. ¿Se entiende? Tenemos desocupados que no quieren ser ocupados. Encontrás un montón de áreas en el país que no pueden desarrollar sus actividades porque no hay personal para trabajar, porque implicaría que tienen que renunciar a los planes sociales. Prefieren seguir con los planes sociales y no a un trabajo mejor remunerado. Claudio, vos me decís, ¿no? Esto de los planes sociales. ¿No hay un control del Estado? ¿Alguien que controle los planes sociales de decir, bueno, vos ya lo venís cobrando hace, no sé, mucho tiempo, no encontraste trabajo en todo este tiempo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Nadie regula estos planes? Es que se usan como un elemento de recaudación política, porque habría una forma mucho más sencilla de llevarlo adelante. ¿Por qué no dárselo a los empresarios? Ustedes elijan a la gente, ustedes contraten a la gente y nosotros le vamos a dar el subsidio que le corresponde a esa persona, pero que trabaje. Pero ni siquiera estamos diciendo, te damos el subsidio, anda a capacitarte, prepararte para las instancias que vienen, formate en algo, generate un oficio, genera una alternativa. Ahora, no se está haciendo, por lo tanto el uso es exclusivamente político, no económico. Y si la decisión política es esa, la economía lo va a sufrir. Un IFE, una Asignación Universal por Hijo, una Asignación Universal por Embarazo, no te cambian nada. ¿Crees que no solucione la vida de la gente? Es un apoyo que tiene que generar para que la persona salga adelante. Pero estamos generando un sistema donde es mejor no trabajar. Cualquiera de estos planes que reúne una familia entre la Asignación Universal por Hijo, los apoyos sociales, los planes sociales, permiten que gane más que un docente. Esa sola mirada te dice hacia dónde vamos. Argentina es inviable si ese es el estilo económico que se quiere imponer. Que una persona que tiene un plan IFE gana más que un docente. Esa es la vergüenza nacional que tenemos. Y cuidado que incluyo la provincial, que en educación también se está abriendo y está empezando a desfinanciar. Entonces, tengamos cuidado con esto. La educación ha quedado muy relegada en esta etapa de pandemia. Bueno, han quedado varias cosas relegadas en etapa de pandemia. Vos nombrabas la educación, pero también la salud. Porque tenemos que reconocer que no todo fue COVID en este último tiempo. ¿Has visto algún cambio en salud que te haya llamado la atención en este tiempo? Creo que todos lo hemos sufrido más que verlo. En esto también tengo que recurrir a lo que le pasó a muchas personas en este escenario de pandemia. Lo mal organizado de lo que es la asistencia en medio de una pandemia. Se convocó a un comité de expertos para manejar la situación de la pandemia en Argentina. Y fue un desastre. Por ahí creemos que muchos decimos, queremos mucha seguridad, ponemos más policías. No, es una mejor estrategia. Queremos mejorar la salud, ponemos más médicos. No, ya está visto, pusieron a expertos y mirá el resultado que obtuvimos. Hacé o diseñé una estrategia adecuada. Y la estrategia es la que te va a sacar adelante. Estonia, un país que estaba arruinado después de separarse de la ex Unión Soviética, no sabía cómo llevar adelante su gobierno porque no tenía ni recursos ni gente. Generó el gobierno digital más avanzado del mundo. Era la estrategia, no era la cantidad de personas. Falta gente con ideas, faltan ideas, faltan recursos. ¿Qué nos falta a la Argentina? Y si en las distintas áreas gubernamentales la vas a llenar de punteros políticos, soluciones no surgen ninguna. Y acá lo digo clarito. En el tema salud, en el tema pandemia, el resultado que se dio, y cuidado que voy a poner todos los niveles, desde los nacionales, provinciales, departamentales y municipales, la responsabilidad está en los gobernantes, intendentes, gobernadores, presidentes, ministros, que han metido en sus áreas gente que no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Y las consecuencias las pagó Don Pueblo. Don Pueblo pagó las consecuencias, en estas circunstancias, de que llenaran de punteros políticos las distintas esferas del gobierno y ahí están las consecuencias. Claudio, otro tema que se va a adelantar, ¿no? Se está adelantando el tema del salario mínimo vital y móvil. Bueno, se va a reunir el Consejo el martes, un salario mínimo que podría llegar a los 29.160 pesos, estamos en esto ahora, ¿no? Y podría aumentar un 16%. Un salario de 26.000 pesos. ¿Alcanza para vivir? Está mejor que un docente. Para arrancar ya estamos mejor que un docente, ¿sí? Para ubicarnos lo mal que estamos. ¿Es solamente el tema del salario? ¿Va a reflotar la situación económica? No. Es otro verso más para tratar de cambiar la situación para noviembre. Un cambio del salario hoy, en estas circunstancias, ¿qué te mejora? Un 16% ¿qué mejora? ¿Va a cambiar algo en la vida de las personas? Puede significar que la inflación que se viene es aún peor. Un político, un gobierno que quiera hacer política, tiene que pensar que eso puede tener patas muy cortas, pero que en economía no es un buen resultado. No es un buen resultado porque lo único que estamos diciendo es, bien, ¿cómo le damos a la maquinita? ¿Seguimos imprimiendo? Sí. Bien. O a ver a qué sector le sacamos. Ay, bueno, sigamos le sacando al campo. Total, le pagamos 100 pesos el dólar y nosotros lo vamos a vender a la bolsa 180. ¿Hasta cuándo ese desfasaje? ¿Esta es la política económica que quieren implementar? No son suficientemente los buenos economistas. Hacen falta que esos buenos economistas tengan apoyos de buenas ideas políticas. ¿Para qué? Para que el país reflote económicamente. Seguimos negociando también... Bueno, vamos a ir tocando diferentes temas. Perdón, te llevo de un tema al otro. Pero están negociando también la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Están ahí, ¿no? En el tira y afloje, como siempre. ¿Se paga la deuda? ¿No se paga la deuda? ¿Conviene pagar? ¿No conviene pagar? ¿Qué podemos decirle a la gente con respecto a lo que se le debe al Fondo Monetario Internacional? En realidad no me preocupa el tema de la deuda. No digo que sea un elemento importante dentro del presupuesto de un país. No voy a decir eso. Lo que a mí me asusta es que tengo problemas mucho más graves que la deuda externa. Y entonces, si yo no puedo solucionar lo que a mí me compete, ¿cómo me puedo poner a pensar que voy a resolucionar esa cuestión de sentarme a conversar con terceros de cómo pagarles? Si no se dice ni siquiera sé solucionar lo interno y a su vez lo agrando. Lo dejaríamos a par del Fondo Monetario Internacional, en algún momento lo vamos a tener que pagar. ¿Cómo se puede negociar sabiendo que no hay fondos? Vamos a esto. Vos podés ir a negociar. Vos si vos sacaste un préstamo en el banco y querés negociarlo con el banco o en una financiera, podés ir y negociarlo. Entonces decís, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Podemos refinanciar? Si necesito que me destine porque me quiero ir de viaje. Y bueno, pará, pará, pará. Vamos a ver. Hay plata para una cosa y no hay plata para otra. Nosotros te vamos a tratar de solucionar. Ahora, si vos vas a seguir con esta fiesta que estás generando, no nos hagas pagar a nosotros tu fiestita. Y esto es lo que le estamos diciendo al Fondo Monetario Internacional y a todos los acreedores. Ustedes siguen con esta fiesta y ¿quién les cree que la va a terminar pagando? Los productores de productorio son los primeros. Porque, bueno, ¿cuántos productores hay? Bueno, son, qué sé yo, 100.000, 200.000 votos que pierden y con eso se compran 2, 3, 5 millones de votos con lo que se les saca al sector. Pero toda la economía se está desinflando. Un país con la potencialidad y con los recursos que tenemos no puede ser que estemos en esta situación en medio de cosechas récord y de precios récords internacionales. Claro que sí, claro que sí. Es preocupante. Otro tema que preocupa es el dólar. Le pusimos cepo, no se puede comprar, podemos comprar 200 dólares nada más. ¿Esa fue una buena estrategia? ¿Sirvió? ¿La gente está comprando dólares por otro lado? ¿Qué está pasando con el dólar? ¿Sigue subiendo? No, sí, sí. Realmente lo que vos ves con el manejo del dólar es inentendible cómo se sigue constantemente trabajando sobre eso y no se dan cuenta del efecto negativo que tiene. Por eso cuando me hablan, discuto con muchas personas, políticos, tengo muchos amigos políticos y que hablan, sí, mirá la política económica del gobierno. ¿Qué es política económica? ¿Dónde está la política económica? ¿El cepo es una política económica adecuada? ¿A dónde nos va a llevar? Los errores que fueron cometiendo desde hace años, lo único que estamos haciendo es reforzándolos. La gente, ¿qué le decimos? Y no se puede ahorrar porque vos si dejas los ahorros, te los van a sacar de un lado, no te dejan ahorrar en dólares. La gente va a ahorrar en dólares, te guste o no te guste. No me dejan entrar en dólares, voy a entrar en criptomonedas. ¿Sí? Argentina es uno, después de Venezuela, uno de los países con mayor movimiento en la comercialización de criptomonedas. La gente se te va a ir. La gente no te va a pedir más permiso. No, entonces, no sigan haciendo cosas que lo único que hace es generar, solucionen el problema. No generen más problemas. Así que el Dora no se te va a ir porque simplemente le pongas un cepo, bueno, vamos a ver en el momento el que explote. Y ahí van a estar las consecuencias. Cristina puede decir, bueno, entre dos años yo puedo tener mis causas judiciales solucionadas, el país otro problema. Los prohibidos llaman más la atención, ¿no? Me parece que cuanto más prohíben, más queremos buscar eso que está prohibido. Estamos cansados de las prohibiciones y de que te digan, no puedo acceder. Estamos cansados de eso. De decirte, bueno, tengo derecho a tener tal cuestión. Basta que te digan que tengo derecho a no tener mis bienes, a tener mis ahorros. Que eso se termine, ¿sí? Y hay errores repartidos en los gobiernos de los últimos 15 años. Hacemos una nueva pausa, pero volvemos con más políticamente correctos. Último bloque, ya regresamos. Pausa muy corta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!